Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video para el canal El dia de hoy estamos aqui en un video en el cual vamos a pushear al nuevo brawler Ruffles, oh my god Pero bueno, vamos a darle ready, vamos a ver que tal mis panas Y bueno, vamos a empezar a abrir aqui un poquito de cajas A ver, no, 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 vamos a ser inteligentes, por favor Primerisimo de todo, lo que vamos a hacer va a ser reclamar estos puntos buenardos Estos puntazos que me van a hacer llegar al nivel 7, por favor Mínimo nivel 7, lo pido Y despues ya empezamos a abrir lo que se dice, cajas y todo, vale Asi que lo tenemos por aqui, vamos a subirlo todos los niveles que podamos Vamos, y bueno, la idea seria maxearlo directa, no se hablar Directamente, es decir Vale, ya lo tenemos al 8 Es decir, tener el gadget y las dos habilidades, y la habilidad estelar Aún no ha salido la otra, vaya por dios Pues nada, ahora si que si, abrir un par de cajitas Y vamos a darle ready mis panas Ahí estamos Vale, ahora es subirlo al maximo, eh, literalmente Perfecto, vale, ya tenemos el gadget Ya tenemos el gadget, chavales Let's go Uy, la petada Vale, ahí estamos Quedan ochito cajas Vale, a ver si nos da tiempo a poder maxearlo ya directamente con las que tenemos aqui No tenemos necesidad de gastar las del nuevo pase Pero, pero tiene, tiene pinta de F, eh Ah no, ya esta Oh, nice Vale, ya lo tenemos al 9 Nos falta lo que se dice el star power, eh Venga, quedan 5, por favor Por favor, seria buenardo, eh Seria muy, pero que muy buenardo Vamos F en el chat F en el chat Ay Vale, vale, esperad, esperad Vamos a poner música épica Música épica Y vamos a abrir esta, oh, esta cajita de aqui, vale Chavales, madre mia Madre el amor hermoso, por favor Oh, vale, un segundito No copyright son Que no quiero que me salte copyright Ay, Dios mio Vamos, eh, quedan dos, por favor, chavales Uy, 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 uy Vaya por dios, esperad Que F, tío Ay, Dios mio A ver, ahí Perfecto Vamos a darle Vamos a abrir Esta caja, chicos Y let's go Bastante malardo, eh Lo que estoy haciendo Pero bueno Se viene No quiero ver No quiero mirar Eh, bueno Voy a coger el teclado, chavales Voy a darle al espacio Creo que no va a tocar nada Creo que no va a tocar nada Creo que no va a tocar nada, chavales Dos, uno ¡Ah! F, 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 F En el chat, chicos ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Vale, pues hasta nivel 10, eh Por favor Por favor, nivel 10 ¿Vale? F F en el chat Por favor Level 10 ¡Ah! ¡Ah! Dolor, eh Dolor in the page Ostras, no me lo creo, eh No, no nos toca ¡Que no nos toca! ¡Ay, ay, 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 ay! Me estoy, me estoy ahora mismo Haciendo ¿Vale? Ahí se me ha quedado pillado Esto es que va a tocar, eh Esto es que va a tocar, chavales No quiero ni ver No quiero ni ver Otra vez La del ratón No lo sé No sé si me ha tocado ¡Ah! No va a tocar No va a tocar, tío De verdad Vale, aquí ya como no toque ¡Y no me toca aquí! ¡En una mega caja! ¿Pero cuánta probabilidad tengo, chavales? ¿Pero cuánta tengo? Me cago en la leche ¿Cuánta tengo? Que tengo un 1% ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Que no me toca! ¡Que no quiere! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Que vas a llegar al nivel 30 ¡Y no me va a tocar nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero tío! ¡Que hemos llegado ya al 15! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno Que nos vamos a gastar todo el pase, eh Nos vamos Me cago en la leche Que nos gastamos todo el pase No quiero, tío Y después Y después como maxiamos al brawler de la temporada que viene Es que se viene F, eh Se viene Físima total Pero una F de las grandes, eh Para el siguiente pase de batalla Por favor Máximo 20 Es que yo ya no sé qué hacer No me lo crea ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Let's go! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Nos dan la Star Power! ¡Ay, sí! ¡Madre mía! ¡Cómo ha costado! ¡Dios! ¡Dios! Dios del amor hermoso, eh O sea Nivel 18 Con megacajas y todo Bueno 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 Qué dolor Qué dolor en el kokoro, eh O sea Qué dolor en el corazao Vale, pues nada Vamos Vamos a jugar una partida, chicos Uf Qué dolor Verás tú El pase que viene, eh Verás tú Cómo salga un nuevo brawler Y no pueda conseguirlo Me va a dar mucha rabia Vale A ver ¿El gadget qué era? Vale El gadget es por ahí más rápido Ok, 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 ok Perfecto Vamos a Vamos a hacer esto Rápido Ahí está Yo creo que en el medio Va a ser buena opción, eh Ah, qué puerco Pero será puerco No, espera, espera, espera Vamos a irnos Vamos a venir por aquí Ah, qué rata ese Bueno, está petado Destú esto, eh Destú, no Destú Vale, perdón A ver Vente por aquí Ven, 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 ven Ay, qué rata Vale No es No es como una partida normal Eh, de A lo mejor Yo que sé De cuatro copas Sino que realmente Es gente normal O sea No, sé que no me estoy explicando Estoy muy nervioso Estoy jugando con el nuevo brawler Pero lo que quiero decir Que Es como No es como jugar con bots Realmente Vale Vale, perfecto Nos vamos Nos vamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ay, 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 ay Déjame Déjame, puerco Porque a estas copas Ya sabéis que Nos toca con bots, eh Y como todos estamos Con estas copas Pues no No nos toca con bots Literalmente Nos toca con personas Pero serán puercos Pero serán puercos Pero serán puercos Tío, de verdad De verdad Qué asco Pero bueno Pero bueno Me vuelvo loco, eh Venga, vamos a jugar una más Quiero quedar primero, chicos Vamos, por favor, eh No es tan complicado Al menos Dos o tres No serán bots, eh Todos los demás O No sé Porque se han eliminado demasiado rápido A no ser de que sean muy malardos Que también puede ser No está roto el personaje Pero es jugable Eh, a mí me parece roto, eh A mí me parece bastante, bastante roto La verdad Con el tema de la ulti Y tal La movilidad que tiene esa abismal Lo único que tengo que aprender A cómo utilizar la ulti Porque de momento Si le das al auto apuntado Creo que se lanza Donde tú estás apuntando Entonces Eso me va a molar, eh A ver Sí, parece Ah, bueno, no Pero también puede irse Contra Contra un objeto, eh Que eso ya no me No me termina de molar tanto Vale, perfecto Vale, buena Está rotísimo, tío Está muy, muy roto, eh A menos a mí me parece un brawler Bastante bueno Venga, va, va, va Vamos a coger esa cajita Tendremos once ahora Perfecto Ahí estamos Y yo creo que Que vamos a ganar, eh Yo creo que ganamos Venga, o sea Como no ganemos esta Yo ya directamente cojo Y me voy al carré Yo ya directamente cojo Y me voy al carré, chavales ¿Dónde están? Mira, mira, mira Está ahí, está ahí, está ahí Aquí está Es el bull Me cago en El otro ha muerto, tío Jope Ay, qué malardo Nada, sí, sí Total Esto está ganadísimo ¡Ojo con la ulti! ¡Ah! ¡Qué malísimo! ¡Qué malísimo! Me falla la ulti, tío Me ha molado Me ha molado El brawler, chicos Está muy Pero que muy guapo La verdad que me ha parecido Una partida Muy divertida Muy chula Y nada, chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Voy a continuar con el directo No os vayáis la gente El directo Porque ya os digo Que, que bueno Esto era para un vídeo Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle un buen Pues Un poco hacia Arribas A like Comentarios Suscribiros Al canal Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y Chau 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 chau